hola a todos bienvenidos al canal este va a ser el primer vídeo de un canal de inversiones y de finanzas personales y bueno lo principal que le vamos a traer en este vídeo va a ser para como tutoriales para que ustedes puedan crecer en su economía personal ya sea de una oficina de su propio emprendimiento si son jóvenes no importa estas cosas se pueden aplicar desde chicos de 15 años hasta gente más grande de 50 años porque lo principal que nosotros vamos a hacer en este canal va a ser aprender sobre economía y también estar al tanto de las últimas actualizaciones en lo que sería la economía para poder sacarle el máximo provecho a nuestras ganancias a nuestros ahorros y a todo lo que nosotros querramos guardar o simplemente la plata que gastamos en la vida diaria poder sacarle el máximo provecho y descuento para así poder hacer rendir un poco más para así poder rendir un poco más lo que lo que tenemos y poder disfrutar de cosas que en realidad querramos y que no todo sea gasto que haya un poco de ganancia entonces en este caso la aplicación para celular que también está para computadora pero más cómoda desde el celular es mercado pago esta página es la más cómoda se podría decir para invertir dinero hoy en día estamos en el 5 de mayo de 2019 y es una de las más cómodas que hay vemos que yo ya tengo plata invertida acá tengo un poco para algunos podrá ser poco para otros podrá ser mucho pero en fin o sea si te pones a pensar a cómo está todo los costos los valores de las cosas hoy en día no es mucho en realidad no es nada porque pensemos que esto es plata quieta que no podemos estar utilizando y que si compraríamos dólares se iría ajustando el valor del dólar pero como está acá quieta la inflación que hay en argentina hace que esto vaya perdiendo valor entonces cómo hacemos para contrarrestar la inflación ya que la plata está quieta acá lo vamos a poner a invertir en la aplicación de mercado pago te da la opción de invertir abajo de este de lo que tengas y una vez que invertimos la plata nos va a pedir unas cuantas unos cuantos datos que yo luego le voy a subir un tutorial enseñando cómo hacer para invertir que es una pavada en realidad te va a pedir una foto del documento un número de teléfono y un par de cosas más ni siquiera te va a pedir cuenta bancaria nada de eso se va a poder invertir y nos va a dar una tasa de interés anual un aproximado no es no es exacta porque nosotros estamos invirtiendo en un fondo común de inversión del banco de banco perdón de mercado pago y al mismo tiempo que lo administra un banco de capital que no me acuerdo el nombre ahora si entramos podemos verlo pero bueno en fin no es lo importante vemos que la tasa es del 43 el del 43,8 eso es bueno porque si estamos viendo y pronosticamos más o menos cuánto va a ser la inflación podemos tener una ganancia entienden por ejemplo la del año pasado fue 49 pero esto también estaban 49 así que no perdíamos plata era como que esto va subiendo y al mismo tiempo teníamos la plata guardada ahora la inflación pronostican pronosticaban pronosticaban por ejemplo para principio de año pronosticaban un 30 yo sabía que no iba a ser un 30 yo calculaba un 35 36 pero como se dieron los primeros cuatro meses se vio que se está llegando a un 11 12 y por lo tanto pronostican un 42 por ciento para el año con que tengamos un 43 estamos teniendo un mínimo de ganancia o por lo menos protegiendo el ahorro entonces nosotros invertimos la plata y cada día una vez que pongamos la plata y pasen uno o dos días porque nos tienen que aceptar el monto que metimos nos va a empezar a generar un ingreso yo empecé en octubre empecé poniendo creo que 100 pesos y viendo cómo cómo hacía para dar si había riesgo para perderlo si no había riesgo para perderlo era muy nuevo en esto pero bueno vemos que medio nunca esto es un dato importante porque siempre me dicen se puede perder la plata cuando invertís siempre se puede perder pero esto el fondo común de inversión es muy poco probable que pierdas por ejemplo yo estuve todos estos días todos estos son meses cada una de estas barritas son 30 días yo no perdí en ningún día de estos si hubo días que gane menos día que gane mucho más pero nunca perdí bueno empezamos que metí como 100 pesos y el primer medio medio 21 o sea dio mucho la tasa de interés era muy alta acá pero en fin o sea 21 pesos no era nada era para probar luego nos vamos a noviembre que acá yo como vi que el primer mes estaba pagando bien decidí poner más plata me dio 251 con 60 que si nos ponemos a pensar en un mes entero ganar 251 pesos no es nada no nos va a alcanzar para nada hoy creo que 251 pesos te compras en dos cocas y media y en un mes entero o sea no es nada vamos a diciembre vemos que ganamos un poco más esto creo que yo ya puse un poco más de plata o capaz que me mantuve con lo mismo pero al ser que el mes pasado por ejemplo yo puse mil y en ese mes generé 250 pongamos por ejemplo el mes que viene voy a ganar un poco más si la tasa de interés se mantiene porque porque esta vez el 40% de tasa de interés no va a ser por mil como el mes pasado va a ser por mil dos cincuenta porque se va a sumar la ganancia del mes pasado por eso lo importante de esta aplicación si quieren hacer valer el máximo la importancia que tiene esta web es no sacar la plata que van ganando es dejarla ahorrada porque esto que generamos nosotros después nos va a dar más ganancia a largo plazo entonces si nosotros seguimos sumando esto por un año y al siguiente año vamos a ganar más acá en argentina las tasas es muy difícil que baje hay épocas donde baja épocas donde sube pero siempre 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 todo está subiendo de valor entonces si nosotros sacamos la plata acá estamos perdiendo ganancias estamos perdiendo el valor porque por ejemplo yo si acá sacaba los 250 pesos que gané este mes acá hubiese ganado 250 pesos no hubiese ganado 363 entienden siempre hay que tratar de mantener en lo posible dejar la plata adentro por más que cueste porque yo sé que es muy difícil pero hay que tratar de dejarla adentro acá el mes siguiente que es enero esto pagan vacaciones también en enero ya puse más plata y me dio 591 con 90 que ya se hace un poco mejor ya no son dos cocas y medio o lo que quieras calcular ahora ya pasa a ser un poco como un ingreso que te puede ayudar a pagar algo yo que es el seguro de la moto entendés algo te puede ayudar vamos a febrero 691 siempre que dejemos la plata del mes pasado vamos a ganar un poquito más el mes siguiente un poquito por lo menos no va a ser una locura pero son 50 pesos 40 pesos que mes tras mes se van acumulando y va haciendo que sea mejor la ganancia acá vemos a marzo acá seguí sin poner mucha plata 754 con 58 ya pasa a ser un número más cercano a los cuatro dígitos pasa a ser más lindo y acá ya es cuando decidí pegar el salto la verdad que cobre plata por un trabajo que hice y bueno y decidí poner más plata creo que tengo 38 mil y acá puse se habré puesto 15 más o menos entonces este mes de abril que fue el mes pasado hace 12 días junta en total 1201 con 98 se podría decir 1202 la verdad que es linda plata para un solo mes para no hacer nada porque ustedes no tienen que hacer nada solamente ponen la plata acá y se olvidan si quieren pueden entrar a la aplicación ni ver porque son muy ansiosos como soy yo pueden ir viendo todos los días no tuve errores esto sí la aplicación y este fondo común de inversión como cualquier otro no paga sábados domingos ni días feriados donde no trabajan los bancos esos días acá en argentina no se van a pagar en este fondo común de inversión diferente al plazo fijo el plazo fijo te pagaría todo el día lo mismo pero no puedes retirar la plata durante ese plazo que vos pactas esté con el banco esto al estar en mercado pago yo puedo retirar la plata cuando quiero yo tengo esta plata acá y si quiero la puedo sacar toda obviamente ese día no voy a cobrar porque va a cobrar al cierre si yo tengo 50 pesos voy a cobrar el esto pero al los 50 pesos no más no voy a cobrar a los 38 mil 652 la tasa entienden porque voy a sacar la plata y es al cierre bueno y acá en mayo vamos viendo que estamos al 12 del 5 acuérdense sábados y domingos no paga entonces este lunes voy a cobrar un poco más porque sábado y domingo no se paga no trabajo en los bancos voy a cobrar un poco más por ejemplo calculen que voy a cobrar ese día de mañana voy a cobrar 120 pesos 130 no sé cuánto cobraré se va a poner como por acá en los 600 pesos y todavía va a quedar dos semanas más del mes que si lo pongo acá van a ver pues van a ver una mensual que te va mostrando cuánto genera este por semana que genera en una semana 305 pesos lo que va de esta semana son 158 en fin todavía me quedan dos días para acá para que suba y bueno pero te va mostrando todos los días lo que vas ganando entienden por ejemplo este monto rescatar es un gasto que yo hice no importa acá vemos que recibí 49 pesos 62 pesos 46 pesos 57 pesos este día fue un día lunes creo 121 pesos 88 37 43 115 51 27 este fue un día bastante bajo pero en fin es positivo mientras no sea negativo está perfecto esto no se asusten no es que perdí esto directamente si ven es 12 de mayo fue hoy que gasté plata para cargar la sube porque se puede cargar la sube de acá como ven acá y bueno y se va a descontar dentro de poco eso no tiene nada que ver pero vemos que todos los días estamos ganando 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 acá ganando 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 que tener mucha plata parada, o sea, por eso, si ustedes van a estar sacando la plata, no les es muy redituable, si la van a tener guardada, sí, entonces, si les gusta esta aplicación, yo voy a subir un video tutorial sobre cómo crearse la cuenta y cómo sacar el mayor provecho a esto, yo ya tengo Excel hecho para poder optimizar todo, les voy a pasar todos los detalles, solamente quiero ver si les gusta el video. El canal va a tratar básicamente sobre cosas así, cosas cotidianas, fáciles, sencillas, para que ustedes puedan agarrar sus ahorros, ponerlos en un lugar y o no perder valor o ganar más plata para el día de mañana si ustedes quieren comprar una moto, un auto, pagar una cuenta, comprar algo en cuotas, una casa, lo que ustedes quieran, van a poder sacar el mayor provecho y no perder tanto. Así que bueno, hasta luego y espero que les guste el video y se suscriban al canal. Adiós. Gracias. 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 Gracias.